Con la loca presenta hasta el momento, según la cifra oficial de Joaquín, 38 migrantes muertos y 28 más heridos. En estos momentos, Joaquín, lo observamos en las imágenes de Cristian Ramírez, se llevan a cabo jornadas de oración, justamente para pedir por la memoria de quienes lamentablemente perdieron la vida, pero también, Joaquín, pedir orar por la recuperación de estas 28 personas que se encuentran siendo atendidas en distintos hospitales de aquí, de esta urbe fronteriza de Ciudad de Juárez. Estas veladoras son en memoria, justamente, Joaquín, de los migrantes de distintas nacionalidades quienes, la noche del pasado viernes, literal, Joaquín, pues vivieron un verdadero infierno. Hablando, justamente, Joaquín, de este infierno, aquí, desde las afueras de este centro migratorio, que como te lo comentaba, Joaquín, sin temor a equivocarnos, es una cárcel, justamente, para los migrantes. Vemos ahí, a lo lejos, pues, esta toma de Cristian Ramírez. ¿Cómo se ve todavía los rastros de este incendio registrado la noche del pasado lunes? La reja con los rastros del fuego, incluso ese letrero de la Secretaría de Gobernación y del Instituto Nacional de Inmigración, con el humo de las llamas de esa intensa jornada que se registró la noche del pasado lunes de esta semana. Hablando, Joaquín, justamente, de las personas que se encuentran heridas, varias son atendidas en hospitales del Instituto Mexicano del Seguro Social, otros más en la Cruz Roja, y también a Joaquín en el Hospital General de aquí, de Ciudad de Juárez, que depende del gobierno del estado. Pudimos ingresar a Joaquín ayer, justamente, y pudimos captar estas imágenes exclusivas de Cristian Ramírez, como estas once personas de distintas nacionalidades, principalmente guatemaltecos, también hay un hondureño y varios nicaragüenses, pues, se encuentran intubados, Joaquín, están intubados, ya te lo comentaba en el adelanto, porque sufrieron graves quemaduras en lo que tiene que ver con sus vías respiratorias, o también tuvieron quemaduras de tercer grado, incluso, en varios órganos vitales del cuerpo, entre ellos los riñones, que les han afectado, justamente, pues, este sistema respiratorio, y por ello están intubados, incluso, pues, se utilizaron, Joaquín, estos respiradores artificiales que se echaron, de los cuales se echó mano para hacer frente a la pandemia de coronavirus, en estos, están intubados, justamente, estos once inmigrantes, por lo menos, en este hospital, de ahí, de Ciudad de Juárez, el hospital general, el pronóstico de la salud de estos es reservado, Joaquín, tres de ellos se encuentran, pues, muy graves, y así, así nos lo comenta, justamente, el director de este hospital general. De esos once pacientes, le repito, tres tienen un muy mal pronóstico, uno de ellos tuvo un paro, logró salir del evento del paro cardioventilatorio, se encuentra una unidad de cuidados intensivos. De los once, tenemos a prácticamente ocho pacientes que se van a iniciar en las próximas cuarenta y seis, treinta y dos horas, un proceso en el cual se van a preparar para destetar e ir eliminando lo que viene siendo la sedación, para intentar, este, retirar los tubos de ventilación mecánica, si es que ellos lo pueden soportar. Agraciadamente, hemos podido contener la contingencia de salud, los once pacientes están vivos, sin embargo, bueno, los pronósticos tienen que ser reservados aún. Pues ahí está, Joaquín, el pronóstico de salud de por lo menos estos once migrantes que son atendidos en el hospital general de aquí, de Ciudad Juárez. Comentarte, Joaquín, que una de las principales exigencias de los migrantes de todas las nacionalidades es justicia. Justicia para dar con los responsables, Joaquín, de esta lamentable tragedia. Y fíjate, Joaquín, que varios de ellos nos han comentado que cuando son ingresados a este centro migratorio, les son despojados de todos los artículos con los cuales pudieran hacerse daño. ¿Cuáles son estos? El cinturón, incluso las agujetas de los tenis o de los zapatos, dependiendo de lo que ellos porten. Por ello, Joaquín, nos explican cómo pudo ingresar a este centro migratorio que es tan estricto, justamente, cómo pudieron ingresar cerillos, un encendedor o bien algún líquido que pudiera provocar este incendio de las colchonetas que ya vimos en lo que derivó. Justamente, Joaquín, vemos en esta exigencia de los migrantes, vemos esta pancarta que se ha colocado aquí a las afueras del centro migratorio, dice, no más políticas inhumanas. Y es que, fíjate, Joaquín, que este es uno de los principales demandas de los migrantes, lejos, por supuesto, de poder obtener el permiso para poder ingresar a los Estados Unidos. Ellos lo que priden, principalmente, es un trato humano que no se les criminalice, tal y como ocurre justamente aquí en nuestro país, con el fenómeno migratorio. Un ejemplo de esto lo pudimos observar esta mañana, Joaquín, en el video que vamos a ver a continuación. Eran pasadas las siete de la mañana, una temperatura de seis grados, hacía mucho frío, Joaquín, esta mañana, y los migrantes que viven, viven aquí, literalmente, en la calle, pasan la noche con las inclemencias del tiempo, pues son levantados por los policías municipales, con el pretexto, Joaquín, de verificar que están bien, pero siendo las siete de la mañana, y bajo ese intenso frío, qué necesidad. Vamos a ver, Joaquín, si me permites, pues este video. Llevándose treinta y nueve, treinta y nueve extranjeros, un veintisiete de marzo del dos mil veintitrés, como a las diez de la noche, todo salió al revés, un fuego se apareció, sin saber cómo empezó, lo que pasó en la noche, ¿qué es lo que pasó en el cantante urbano, aquí, de Ciudad de Juárez, que ha compuesto esto que la ha denominado como la tragedia de Juárez. Es, Joaquín, lo que ocurre aquí en estos momentos, en donde ya también vale la pena señalar, Joaquín, han hecho acto de presencia los responsables o representantes de las distintas embajadas de estos países centroamericanos, de donde son originarios los migrantes que resultaron muertos y los que se encuentran heridos. Esto, Joaquín, para tratar de agilizar los trámites junto con las autoridades mexicanas para repatriar cuanto antes a estos migrantes que lamentablemente perdieron la vida. ¿Qué es lo que pasó aquí, Joaquín? Pues simple y sencillamente, lo que ocurrió aquí, Joaquín, tiene que ver justamente con la corrupción. Corrupción, Joaquín, que les permite a estas personas que tienen que dejar su país de origen en búsqueda de una mejor vida, atravesar todo el territorio nacional. Lo hemos denunciado, Joaquín, en los distintos trabajos, desde Tapachula, Chiapas, en la frontera sur de nuestro país, hasta este punto, no solamente aquí en Ciudad Juárez, sino también en Tijuana, en lo que tiene que ver con el estado de Coahuila. Corrupción, Joaquín, por parte de las autoridades de los 13 niveles de gobierno, que sin duda, Joaquín, no se necesita ser experto en este tema, o perito de la fiscalía, para poder dar con esta conclusión, Joaquín, de que es la corrupción, también una de las que provocó esta lamentable tragedia, sin duda, pues una de las que va a marcar la historia del México moderno en materia migratoria, Joaquín. Así es, muy buena crónica y realidad, gracias a la corrupción. La corrupción es la compañera indeseable de los migrantes, desde Tapachula hasta la frontera en Estados Unidos, ya sea Tijuana, el punto más lejano, ya sea Ciudad Juárez, ya sea Acuña, ya sea Nuevo Laredo, ya sea, ya sea Matamoros, todo esto en la frontera que corre, del Pacífico al Golfo, 3.200 kilómetros de frontera. Gracias, Israel. Colaloca presentó